en los anteriores vídeos has visto ya unas cuantas teorías diferentes de la motivación hoy te voy a hablar de una especialmente útil importante y aplicable porque yo a lo largo de estos años la he visto en mi empresa también la he visto en otras empresas con las que he trabajado de una manera muy manifiesta como elementos concretos y específicos pueden generar una gran motivación o una gran desmotivación se trata de la teoría de la equidad de adams si quieres aprender cuál es la teoría de la equidad de adams quédate porque comenzamos vamos allá adams planteaba en el año 63 hace ya unos añitos que las personas se van a motivar o desmotivar en función de su percepción de justicia dentro de la empresa y había justicia o injusticia en función de un desequilibrio por eso voy a dibujarte la teoría para que entiendas en qué consiste esto supuestamente es una balanza bien y según adams existía motivación las personas se motivaban en una empresa si hay un equilibrio entre estas dos partes de la balanza y que hay en ambas partes de la balanza pues tenemos dos posibles opciones la opción uno la opción uno es un equilibrio entre el esfuerzo que tú aportas a la empresa puede ser un esfuerzo mayor o puede ser todavía mayor o puede ser todavía mayor y aquello que obtienes por la empresa o de la empresa a cambio puede ser poquito o puede ser un poquito más o puede ser mucho más que sucede si tú tienes la sensación de que estás aportando mucho en cuanto a esfuerzo horas conocimiento logros productos mejoras reducción de parejas mejora en la cuota de mercado que sucede si tienes la sensación de que gracias a ti y gracias a tu esfuerzo y que tú estás aportando muchísimo y la empresa te genera un retorno muy bajo pues eso va a hacer que la motivación disminuya efectivamente cuando tienes la sensación de que hay un equilibrio eso hace que la motivación esté alta por eso el sistema de incentivos en las en las empresas es un buen sistema para motivar a los trabajadores porque aquellos trabajadores que quieren aportar más a la empresa y se esfuerzan más y se aplican más y consiguen más resultados el sistema de incentivos asociados a la nómina o asociados a los beneficios para el trabajador que pueden ser días de vacaciones mayor flexibilidad para compaginar la vida laboral y la vida personal bueno nos hay un número muy grande de beneficios que se pueden aportar en los incentivos además del incentivo económico en la nómina es una buena idea como digo porque cuanto más se esfuerza más beneficios hay aquí por lo tanto más equilibrio se establece si el trabajador no se esfuerza tanto los incentivos que tiene son menos y mantiene una motivación elevada en su trabajo esta era una de las dos condiciones en las que tiene que haber un equilibrio la segunda de las condiciones igualmente motivante o desmotivante para el trabajador es que exista a su vez un equilibrio en cuanto a lo que ese trabajador percibe dinero o salario y en cuanto a trato en cuanto a beneficios en cuanto a condiciones en cuanto a flexibilidad y lo que perciben los compañeros que hacen un trabajo similar vale en cuanto a todas esas cosas esto nos puede llevar a pensar que por ejemplo caso práctico un trabajador en una frutería vale por poner un ejemplo de dependiente que entra a trabajar a la frutería y se le dice mira te voy a contratar para trabajar vas a tener este horario y vas a cobrar mil euros vale entonces ese trabajador en función de su situación dice oye pues pues bien me compensa y empieza motivado empieza muy motivado vale pero luego al cabo de tres meses entra en la frutería porque hace falta más trabajadores entra a otra persona a trabajar y esa otra persona un día hablando del salario pues este primer trabajador que estaba de acuerdo con el salario le parecía motivante le parecía justo le parecía satisfactorio ese día descubre que su otro compañero cobra mil doscientos cincuenta euros por ejemplo que va a suceder desde ese día pues que desde ese día es más fácil que la motivación descienda que se reduzca porque porque dos personas haciendo un trabajo muy similar tienen remuneraciones diferentes y esto se aplica no sólo cuando la remuneración es diferente se aplica también cuando el trato hacia un trabajador y hacia otro es diferente cuando la responsabilidad es que se le dan a un trabajador y a otro son diferentes cuando la flexibilidad para acomodarse a las situaciones personales que tiene cada trabajador también es diferente entonces si por ejemplo este trabajador nuevo cobra mil euros vale cobra lo mismo pero resulta que el encargado de la frutería cada vez que esta persona pues tiene algún problemilla familiar le deja marcharse a casa para resolver ese problemilla familiar y esta persona resulta que siempre le ponen pegas para resolver ese problemilla familiar en casa entonces ahí también hay un desequilibrio ese desequilibrio según la teoría de equidad de adams generaría desmotivación muy fácil de entender verdad y muy aplicable entonces tu rol si eres encargado gerente o director será velar porque exista un equilibrio en cuanto a el esfuerzo que un trabajador pone y sus resultados económicos o beneficios o incentivos y también que exista un equilibrio entre lo que percibe un trabajador de la empresa en cuanto a dinero y trato y etcétera etcétera como hemos visto y lo que recibe la gente que hace un trabajo similar esto significa que siempre tiene que haber un equilibrio entre todos los trabajadores no es algo que también quiero que sepas no tiene que haber no tiene por qué haber un equilibrio pero si hay un desequilibrio ese desequilibrio debería estar justificado por la empresa por ejemplo hay trabajadores que cobran 400 o 500 euros más que otros que están contratados haciendo la misma función por ejemplo de comerciales pero ese desequilibrio todos deben de saber que es porque existe un plan de incentivos vinculado con los resultados que se alcancen entonces el trabajador que cobra 900 euros en lugar de 1500 sabe que él si alcanzar unos resultados en sus ventas podría llegar a los 1500 con lo cual esa diferencia económica no tiene por qué desmotivarle porque está en sus manos o a su alcance o debería estarlo por lo menos esforzarse para alcanzar los mismos objetivos que el primero entonces cuando existe ese desequilibrio hace falta que sea comunicado a todos ese ese plan para para que todos entiendan la motivación de ese desequilibrio desequilibrio bueno y hasta aquí en la teoría de la equidad de adams ves que no es muy compleja y sí que es muy aplicable espero que te haya gustado y que tengas un magnífico día hasta luego